Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre cómo ganar visibilidad en redes sociales adaptándonos a las tendencias que van surgiendo en ellas en base al uso e interacción que hacen los usuarios y usuarias con las mismas. Las tendencias no son solo modas, sino una oportunidad más para dar a conocer nuestro negocio con poco esfuerzo. Vamos a ver las tendencias en cada red social, Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Como ya hemos visto anteriormente, no hace falta que estés en todas, sino en aquellas que veas que realmente funcionan bien para tu negocio. Video tendencia, directos, fast content y publicación en nativo. La tendencia más destacada es sin duda el vídeo. Tanto en su formato diferido como en directo, los vídeos ganan más visibilidad y crean más ocasiones de acercarse al cliente potencial que la imagen fija. Por ello, las redes sociales se han adaptado mucho a este formato, de forma que premian en su algoritmo la presencia de estos vídeos para que se visualicen más. Algunas incluso han creado formatos propios. Una de las características que más debemos tener en cuenta es el de publicar en nativo, es decir, subir el vídeo a cada red, no a una sola y copiar el enlace. Esto se debe a que como las redes sociales son conscientes de la importancia del vídeo, cada una de ellas premia más a quien sube el vídeo a su propia plataforma, dando menos visibilidad si se trata de un vídeo compartido mediante un enlace de otra red social. Ejemplos de ello son Facebook, Instagram y Twitter sobre todo. Los vídeos en directo son también de las tendencias más punteras. Facebook e Instagram informarán de inmediato a tus seguidores si realizas una emisión en directo para potenciar tu visibilidad y fomentar la interacción entre el público, teniendo la oportunidad de contestar preguntas en directo y anunciar novedades. En cuanto al Fast Content, que como ya hemos visto son vídeos de corta duración, que se consumen mucho más en las redes sociales, es una tendencia muy potenciada por Instagram a través de las Insta Stories, ya que se puede compartir con Facebook una vez creado, aunque es cierto que en dicha red tiene un índice algo menor de consumo con respecto a Instagram. Es ideal para llegar rápido a la audiencia y proponer interacciones como encuestas, mostrar productos, anunciar novedades o sorteos y estimular a los seguidores a compartir contenido. Hilos. Este formato es exclusivo de Twitter. Se basa en encadenar tweets. Dada la limitación de la plataforma, que solo deja 280 caracteres por cada tweet, ofrece la posibilidad de enlazar varios. Esto hace que podamos tratar un tema con mayor profundidad y, en caso de los comercios, poder ofrecer información muy completa, lo que favorece y fomenta la interacción con nuestro público objetivo. Hacerlo convierte a la cuenta en una productora de contenido útil, y eso ayuda a fidelizar usuarios, ya que pueden llegar a considerarnos como un referente y, en caso de necesidad, acudirán a nosotros. Contenido continuo. Si el vídeo es una tendencia cada vez más importante, la constancia en la creación de ese contenido, es decir, producirlo de forma continua, también lo es. En plataformas como YouTube, por ejemplo, se premia más el número de vídeos creados al mes que crear uno muy largo una sola vez en el mismo periodo de tiempo. Por eso, los negocios que tienen presencia en esta red deben esforzarse en dar contenido útil, bien estructurado y recurrente en el tiempo antes que tener una extensión larga. Hacerlo de esta manera ayuda a que sea considerado, igual que en el caso de los hilos de Twitter, como un productor de contenidos especializado y referente en su sector. Las ideas sobre las que basar este contenido continuo y original puede partir tanto del propio negocio como de escuchar a la audiencia, ya que los contenidos que contestan a los seguidores son muy populares y se convierten en una forma muy práctica de generar más visibilidad. Catálogos virtuales. Algunos negocios y comercios que no disponen de un espacio web pueden optar por crear su propio catálogo online a través de redes sociales como Pinterest. Esta red muy enfocada en la imagen permite crear tableros temáticos que son muy populares. En caso de tener página web también funciona como una forma de atraer tráfico hasta ella, enlazando las fotos a nuestro catálogo o galería de productos. La mayor tendencia dentro de los catálogos virtuales se centra sobre todo en la novedad de productos y la calidad de las imágenes para presentarlos, dado que a través de éstas se genera la percepción que al final el público tiene sobre nuestro comercio. Concursos y sorteos. Los concursos y sorteos siempre han sido muy populares. Actualmente son muy utilizados sobre todo en redes como Facebook e Instagram que los emplean para aumentar su número de seguidores y fidelizar a los clientes actuales. En Twitter se usa el mecanismo de concurso o sorteo, pero tiene menos repercusión. Esta tendencia puede ser un elemento práctico cuando la cuenta de la red social está recién creada y se tienen pocos seguidores. Encuestas. Instagram y Twitter permiten insertar encuestas donde se puede interactuar con el público para descubrir sus intereses, sobre todo si la encuesta en sí pregunta sobre productos o servicios que ofrecemos desde nuestro comercio. También pueden emplearse para proponer temas de los que hablar, nuevos productos que mostrar o solicitar opiniones. En Twitter se insertan en un tuit que debemos seguir referenciando continuamente para que no se olvide, es decir, retuiteando, y se aconseja que la fecha de finalización no se alargue demasiado en el tiempo. Por su parte en Instagram sólo se pueden poner en las instastories, así que su duración está limitada por este formato que son 24 horas. Nave44 es un negocio familiar de Almería dedicado a la decoración inmobiliario que incorpora, entre otras cosas, muchos vídeos en sus redes sociales para resultar cercanos y que aprovechando las tendencias de las redes sociales han obtenido mucha visibilidad. Esto ha sido todo en cuanto a las tendencias en redes sociales para ganar visibilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Amplía a tu público gracias al posicionamiento en redes sociales.